Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar unos segunditos más, esperando a que se sumen más personas y damos comienzo. Bien, si les parece como para respetar el horario, damos comienzo. Nuevamente, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Great Place to Work para conocer todo sobre la certificación de Great Place to Work. Para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Quiero contarles que esta sesión va a estar grabada para que después la puedan ver y consultar. Y van a poder hacer sus preguntas o consultas durante toda esta webinar y nosotros vamos a estar contestándolas hacia el final de la sesión. Si les parece, entonces vamos comenzando. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Marcela Cancinos. Soy Account Executive en Great Place to Work. En mi parte voy a contarles acerca de los tres simples pasos para obtener la certificación. Hoy nos acompañan también Emilia Montero, directora de Cultura Organizacional de Great Place to Work, que nos va a contar acerca de la importancia y el impacto que tiene alcanzar la certificación. Y por último, Jorge García, líder de Marketing y Comunicación, que nos va a hablar acerca de las distintas acciones de Marketing, principalmente del Certification Nation Day. Bien, y para comenzar entonces, quiero contarles acerca de quiénes somos. Sabrán que Great Place to Work es, somos referentes mundiales en cultura laboral. Ayudamos a las organizaciones a cuantificar su cultura y a producir mejores resultados de negocio, creando experiencias en sus colaboradores de alta confianza para todos sus empleados y con presencia en más de 60 países. Les quiero contar cuál es nuestra misión, que es construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a lograr transformaciones en excelentes lugares para trabajar para todos. El Para Todos y For All van a ver que acompaña mucho a nuestra marca y tiene un doble objetivo. Por un lado, como les comentaba, el objetivo que tiene Great Place to Work de acompañar y dar soporte a todas las organizaciones a lograr mejoras en cultura organizacional. Y acompañamos a organizaciones más allá de su industria, su rubro, más allá de la cantidad de colaboradores que tengan. Brindamos soporte a organizaciones que van desde 10 colaboradores en nómina, pasando por estructuras medianas, entre 100, 200 colaboradores, y estructuras más complejas de más de 1000 colaboradores. Y el For All o el Para Todos, entendido también porque es nuestro objetivo hacer que internamente los colaboradores vivencien o tengan la misma experiencia de excelencia. Y esto también, más allá de la función o el rol que tengan dentro de la empresa, más allá de la antigüedad, del segmento etario al que correspondan o cualquier otra demografía. Y sin más, quiero contarles acerca de la certificación. La certificación es un programa de reconocimiento que va a validar la calidad de la cultura organizacional. Es un sello que los va a acompañar durante un año. Esa es la vigencia de la certificación. Y es el primer paso para comprender cómo se construye un excelente lugar para trabajar. Esta es nuestra plataforma en pricing. Es una herramienta que los va a acompañar en todo el proceso de gestión de clima. Es una herramienta muy sencilla, muy ágil, muy fácil de implementar. Que los va a ayudar a cuantificar la cultura organizacional. A proveerles datos. A trabajar con datos y con un diagnóstico post-encuesta. Los va a ayudar a medir la experiencia de sus empleados, logrando tener mayor trazabilidad, pudiendo hacer cortes, cruces demográficos. Y obviamente generar un impacto significativo en su negocio y en las personas. Pero vayamos ahora a contarles cuáles son estos tres simples pasos que los van a orientar a lograr la certificación. El primero es encuestar a los colaboradores. Nosotros trabajamos con un estudio que está formado por 60 sentencias o preguntas que están diseñadas de manera positiva. Un estudio que aborda distintos temas o hechos que están presentes en cualquier organización tipo. Por ejemplo, aborda temas relacionados con la credibilidad, con el respeto, con la imparcialidad, con el orgullo por pertenecer a la marca o la organización, con el trabajo en equipo, con la innovación, con la colaboración. Como algunas de las grandes dimensiones que atraviesan nuestra encuesta. Nosotros medimos percepción de confianza interna entre los vínculos que atraviesan la organización. En la encuesta, los colaboradores van a tener la posibilidad de contestar en un rango del 1 al 5, donde 4 y 5 son las opciones o escalas de respuesta de mayor experiencia positiva. Desde allí, una vez que se finalice la encuesta, vamos a hacer un relevamiento de respuestas favorables que luego vamos a traducir en un índice. Ese índice lo llamamos Trust Index o nivel de favorabilidad o confianza. Y les va a decir inicialmente a ustedes cuál es el nivel de confianza interna que persiguen sus colaboradores. Luego, van a tener que completar como paso 2 lo que llamamos un Culture Brief, que es un cuestionario de preguntas duras y demográficas de la organización. Y por último, si el promedio de favorabilidad de la encuesta Trust Index es de 65 puntos o más, automáticamente logran o alcanzan la certificación. Y en ese momento, se convierten en un excelente lugar para trabajar. Quiero pasarle ahora la aposta a Emi, que nos va a contar, como les comentaba, acerca de cuál es la importancia de alcanzar la certificación y cuál es el impacto que las organizaciones tienen. Emi, ¿estás por ahí? Y acá estoy, Marce. Muchas gracias. Gracias por la intro. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar acá. Entendiendo que, bueno, las mañanas vienen siendo complicadas a nivel laboral. Así que voy a tratar de ser lo más concisa y clara posible. Pero, por supuesto, si hay algo en lo que no estoy siendo clara, me frenan, mandan en el chat y arrancamos de nuevo, ¿ok? Bueno, miren, cuando yo entro a alguna sesión con líderes o incluso en algún curso de MBA, lo primero que pregunto es, ¿qué tienen que tener los lugares para trabajar que están atravesados por vínculos de confianza hacia el interior? Y ahí, en general, lo que me contesta la gente, después de muchos años, pude parametrizar, ¿no? En general, lo que me contesta la gente es, bueno, cuando eso ocurre es, cuando los lugares de trabajo están atravesados por vínculos de alta confianza, la gente está más motivada, la gente disfruta, está más dispuesta a dar más de sí, siente que puede colaborar, que puede innovar, que tiene el espacio para crecer, para participar, inmediatamente la siguiente pregunta es, ¿y cómo creen ustedes que son los lugares para trabajar en donde no existen esos niveles altos de confianza? Y ahí lo que, en general, la gente responde, está relacionado con, bueno, son lugares más estresantes, más divisivos, donde hay mucho micromanagement, donde prima la burocracia, en donde la gente no tiene esa voz, con Z, ¿no? Para poder participar. Con lo cual, mi conclusión, a lo largo de los años, tiene que ver con que las empresas, las organizaciones que basan su cultura en altos grados de vínculos de confianza, están mucho mejor posicionadas al momento de pensar en lo que hace unos años empezó a llamar la guerra del talento. Porque al final del día, si vos estás trabajando en un lugar que es muy estresante, en un lugar en donde no puedes marcar la diferencia, en un lugar en donde no puedes crecer, y vienen y te ofrecen trabajar en un lugar en donde todo eso no ocurre, sino todo lo contrario, claramente te cambiarías de trabajo. Por eso, esas empresas, en donde se manejan altos niveles de confianza, lo que hacen es visibilizarla, es mostrar hacia afuera que eso ocurre hacia el interior de sus organizaciones, hacia el interior de sus empresas. Y cuando hablamos de confianza, estamos hablando de la relación positiva que existen entre los miembros de un lugar de trabajo, los miembros de una organización. Y esto es algo que solo los humanos podemos desarrollar. Por eso es tan valiosa y tan crucial. Ahora bien, manejar ambientes de alta confianza requiere un camino, eso es una construcción. Pero para poder además entender si en mi organización existen los niveles de confianza adecuados para que la gente tenga una excelente experiencia, lo que tengo que hacer es medir. Algo a lo que hoy las áreas de recursos humanos, entiendo yo, están muy acostumbradas. Medir el clima de la organización nos sirve para varias cosas y entre ellas, para que nosotros desde Railplace to Work podamos certificar, podamos reconocer, como decía Marcia hace un rato, que esa empresa es un gran lugar para trabajar porque ahí se manejan culturas de alta confianza. La certificación es un gran lugar para trabajar. Tienes tienen opciones de alta confianza. La certificación está cerrada porque ¿qué medimos nosotros? ¿Qué medimos nosotros? Por ejemplo, los jefes hacen lo que dicen. Bueno, ¿con cuánta frecuencia observo yo que ese comportamiento será dentro de mi organización? En una escala de 1 a 5, donde 1 significa que es muy infrecuente que eso ocurra y 5, que es muy muy frecuente. Cuando el dato que nos dan los colaboradores es 4 y 5, esa cantidad de colaboradores que contestan 4 y 5 es lo que usamos para construir el índice que nos contaba Marce, en donde para certificar tenemos que tener como mínimo 65 puntos. ¿Y por qué certificar? Lo que nos cuentan nuestros clientes es que es la forma que ellos tienen de comunicar a sus distintas audiencias que son un excelente lugar para trabajar. ¿Y a sus distintas audiencias a quiénes? Primero y antes que nada al mercado laboral. Es la manera que tienen de comunicar de forma unívoca que esa empresa es un empleador de excelencia. ¿Para qué me sirve? Para atraer potenciales nuevos talentos. Por otro lado, la certificación también me sirve para mostrársela a mis clientes, porque yo en un contexto de clientes cada vez más exigentes, me va a interesar un montón que estén satisfechos y que estén más y más fidelizados con mi marca. Entonces yo no soy una buena marca solo hacia afuera, sino también hacia adentro. También me va a interesar, por lo menos a lo que nos cuentan nuestros clientes, que también les interesa mostrar que son certificados por Great Place to Work como un excelente lugar para trabajar a la comunidad en general, porque eso les sirve como reputación de marca. Les sirve para mostrar la transparencia que tiene esta empresa hacia adentro, pero también hacia afuera. Y sirve también, en ese sentido, para que la gente se identifique con esa marca, sean clientes o no de esa empresa. Y por último, y no menos importante, la certificación sirve para mostrarles a nuestros propios colaboradores que ellos trabajan, gracias a ellos, en un gran lugar. De ahí es la importancia de poder certificar. Ahora bien, cuando la empresa certifica no compite contra nadie más que consigo misma, digamos, porque lo que tiene que lograr es sacar esos 65 puntos a través de la encuesta. Y para que eso ocurra, ¿qué medimos nosotros? Un poco más se lo explicaba y yo quiero ahondar en algunos puntos nada más. Nosotros medimos vínculos. Tres tipos de vínculos muy importantes a través de esa encuesta. El vínculo crucial que es el que hay, el que existe entre el colaborador, la colaboradora y los líderes. Y lo que medimos ahí es cuán creíbles son los líderes, cuán consistentes son entre lo que dicen y lo que hacen, cómo muestran la visión, cómo muestran la dirección de la organización. Otro aspecto importante de este vínculo tiene que ver con el respeto, cómo los líderes respaldan, apoyan a sus colaboradores, los involucran en decisiones que afectan a su trabajo y a su entorno laboral, cómo los ayudan a crecer dentro de la organización. Y el tercer aspecto importante de este vínculo tiene que ver con la ecuanimidad. Cuán imparciales son los líderes al momento de tomar decisiones que afectan el trabajo y, como decíamos recién, el entorno de trabajo de las personas que trabajan ahí. Ese es uno de los tipos de vínculos. El segundo tipo de vínculo que medimos es el que tiene que ver con el colaborador y la organización. Y ahí lo que medimos es el grado de orgullo que percibe la gente por trabajar para la marca para la que trabaja. Y el tercer tipo de vínculo es el que se da entre los pares. Y ahí lo que medimos es el grado de compañerismo que existe. ¿Por qué? Porque queremos ver cuánta colaboración hay hacia el interior de la organización, cómo fluye el trabajo de equipo hacia el interior de la organización. Entonces, estos grandes cinco temas, credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo, se miden a través de un grupo de sentencias determinado que conforman el cuestionario. Al final del día, esto nos sirve, por un lado, para entender en dónde estamos parados con la gestión de la experiencia de nuestros colaboradores, ¿sí? Para saber qué estamos haciendo bien porque nuestros colaboradores nos dan feedback muy positivo y qué cosas debemos mejorar porque se convierten en oportunidades en función de lo que la gente nos dice. A su vez, certificar el proceso de reconocimiento nos va a servir también como un componente clave de la propuesta de valor que le podemos dar a potenciales talentos. Y por otro, eso hacia afuera. Y hacia adentro, nos sirve como una medida muy fuerte de retención de colaboradores. Hoy, la experiencia de los colaboradores está puesta arriba de la mesa. El futuro de los recursos humanos, la agenda de los recursos humanos, tiene que ver, en parte, con cómo gestionamos la experiencia de los colaboradores. Pero para gestionarla, no tenemos que dedicarnos solamente a poner mesa de ping-pong en los lugares comunes dentro de la oficina, ¿sí? Tenemos que entender cómo son estos vínculos. Desde Great Place to Work, lo que hacemos nosotros es potenciar a aquellas organizaciones que logran tener estos vínculos de confianza. Los potenciamos y los visibilizamos a través de la certificación. Y esto lo hacemos a través de muchísimas acciones. Pero hay una que es la que les queremos comentar hoy, que es la que tiene que ver con el Certification Nation Day. Que para eso, Marcia, no sé si estás pasando vos, si querés pasar la próxima. Gracias. Y para eso, estamos con Jorge García, que es el líder de marketing. Jorge, nos vas a contar un poco acerca del Certification Nation, ¿verdad? Exacto, Emi. Gracias por pasarme la aposta. Como explicaba Emi, Certification Nation Day es una iniciativa que es a nivel global. Great Place to Work, como todos los presidentes saben, para los que no también, es una empresa global que tiene presencia en más de 90 países actualmente. Y el Certification Nation Day es una iniciativa a través de la cual todas las empresas certificadas a nivel mundial aprovechan ese día para comunicar de forma externa y interna el hecho de estar certificadas. festejan el hecho de ser una empresa certificada. Ese día es el 17 de mayo, o sea, la semana próxima. Yo lo que les voy a contar un poco ahora es un poco de números primero y después lo otro que vamos a ver es cómo pueden aprovechar las empresas certificadas a comunicar esto. no solo internamente, sino a través de medios digitales principalmente, pero bueno, cada uno tendrá su metodología. Acá lo que los invitamos es a aprovechar el día, que es muy importante a nivel mundial, y sumarse a la iniciativa, porque generalmente lo que suele pasar, especialmente en medios digitales, es que si hay movimiento a nivel mundial comunicacional, todo esto se apalanca y se viraliza la situación. Lo cual puede también reedituar en beneficio para la presencia de marca empleadora en lugares a donde probablemente no estaríamos llegando si no aprovecháramos la iniciativa. Marce, sí. No, perfecto, gracias. Bueno, como les decía, es el 17 de mayo a nivel mundial, ese día, desde el inicio del día, se les invita a las empresas a publicar en sus redes, medios digitales o gráficos, etcétera, donde ellos definan el hecho de festejar que son empresas certificadas por Great Place to Work. Se celebra la certificación. En medios digitales, lo que hacemos sí es tratar de, en todas las publicaciones, utilizar los hashtags que ven ahí escrito que es Certification Nation Day y GPTW Certified Arc. A través de esos dos hashtags, cada vez que alguien busque la temática Certification Nation Day en cualquiera de los medios digitales donde tengan presencia, van a encontrar sus posteos junto con los de todas las demás empresas. Además, para las empresas certificadas, nosotros lo que hacemos es compartirles un toolkit especial donde tienen recursos, que van a encontrar varios recursos para publicar en redes sociales y en sus medios gráficos también, y algunas cuestiones para promocionar internamente. En el caso que lo requieran, también en nuestra página tenemos una landing page preparada para Certification Nation Day, donde van a poder encontrar un webinar donde explicamos un poco más sobre cómo utilizar el toolkit de certificación y todos los consumos que puedan tener para aprovechar este día, términos gráficos y comunicacionales. Tenemos también algunas ideas que pueden servir como textos de base para hacer las publicaciones en redes sociales para los que lo necesiten. Siguiendo con la presentación, lo que les decía anteriormente también, esto de un poco los números. GPTW tiene presencia en más de 90 países y solo en Argentina tenemos más de 180 organizaciones certificadas, lo cual indica que va a haber un movimiento muy interesante, ya en el año pasado ya se hizo oportunidades del Certification Nation Day y a nivel social media tuvo un impacto muy interesante y que además hace rebote con lo que están haciendo en los demás países, especialmente a través de los hashtags en redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, etc. Por eso lo que les propongo acá a continuación tenemos en la presentación algunos ejemplos de posteos de años anteriores de nuestras empresas certificadas. Acá tenemos un posteo de Webcon que, bueno, invitó a sus colaboradores a hacer un video. Si seguimos tenemos un par de ejemplos más. Acá el grupo consultores de empresas también que reconoce y festeja la certificación. Esto es en Instagram. La gente de Nodus hizo un video festejando con todos sus colaboradores a través de un webinar o una call grupal. Cada uno festeja también. Aprovechan el momento para recuperar alguna de la información obtenida a partir de nuestra encuesta. Por ejemplo, plantean, bueno, el 95% de lo que hacen GEN, como está planteado acá. Todos los días estamos orgullosos de formar parte del ranking del Play Store Millennials. En este caso, GEN IT es una empresa que forma parte, apareció en uno de nuestros rankings de Millennials. Pero lo más interesante del posteo este es que ellos invitaron a los colaboradores a contar en un pequeño video qué era lo que hacía para ellos trabajar en esa empresa, en su empresa, que sea un gran lugar para trabajar. Entonces, a través de esta acción, los colaboradores podían expresar de forma unánime qué los hacía sentirse orgullosos de trabajar en la empresa. Y ese material de comunicación se utilizó como material para festejar el Certification Nation. No sé, Marcia, si hay alguno más. Entonces, bueno, acá otro ejemplo un poco más tradicional. La gente de Beyser, que hizo un posteo también festejando la certificación. Y bueno, dentro del Toolkit, las empresas que estén certificadas, que lo van a recibir a través de correo electrónico. Y si no lo recibieron, les invitamos a que se comuniquen con nosotros, con el equipo de marketing. Ahora, creo que en el próximo slide dejamos un mail. De todas formas, se pueden poner en contacto a través de nuestras redes sociales también. Se comuniquen con nosotros que les enviamos el Toolkit para los que no lo tengan. Estén certificados si quieren aprovechar el Certification Nation. La verdad que es una muy linda oportunidad para aprovechar, especialmente para los que quieran destacar la marca enviadora. Y aprovechar estas instancias para generar algún movimiento de retención o de generación de estas instancias, como decía Emi, de confianza y de generación de orgullo en el proceso de generación de estos materiales comunicacionales. Que se generan actividades de equipo muy interesantes. En sí, cualquier duda que tengan, estamos abiertos para consultas. Y bueno, ahora Marce va a revisar si hicieron alguna pregunta. Y les agradezco el tiempo. Gracias, Jor. Gracias, Emi. Ya finalizando con esta webinar, vamos a ver si tienen algunas preguntas. Tenemos aquí, si les parece, voy leyendo alguna de ellas. ¿Cómo definimos, pregunta Juan, cómo definimos esta idea de confianza? ¿Qué es confianza versus no confianza, aparte de relación positiva? Bueno, si quieren, tomo yo la pregunta. Gracias, Juan. Primero, es una pregunta muy interesante y tiene una respuesta, es de larga respuesta. Pero para sintetizar y desde nuestro modelo, nosotros no es que hablamos de la confianza en general, hablamos de la confianza que se genera al interior de las organizaciones. Y entendemos que eso ocurre cuando hay vínculos positivos entre las personas. ¿Y qué quiere decir vínculos positivos? Quiere decir que los líderes, como decíamos antes, sean creíbles, que los líderes, cuando decimos que los líderes sean creíbles, quiere decir que los líderes muestren la visión, pero a su vez incorporen, alineen a la gente, inspiren a la gente, ¿sí? Dejen a la gente participar, en la medida en que las personas puedan experimentar tomando riesgos, seguramente se vayan a equivocar y van a poder aprender del error. Las organizaciones donde existe la confianza no hay miedo, son organizaciones donde la gente descansa la una en la otra, si se quiere, en donde los líderes sirven como grandes habilitadores, por eso son creíbles, ¿sí? Y a su vez respetan, y cuando decimos respetan, apoyan y respaldan, que era lo que decíamos antes, que las decisiones de la gente, como confiamos en nuestros equipos, dejamos que nuestros equipos, por ejemplo, elijan las mejores maneras para realizar sus tareas, ¿sí? Con esos equipos nosotros vamos a tener muchas charlas de feedback, en donde vamos a dar y vamos a recibir feedback también, porque las relaciones son más horizontales, no desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista del vínculo. Y cuando hablamos de imparcialidad como otro elemento de la confianza, de la confianza en este vínculo con el líderes colaboradores, ¿sí? Cuando hablamos de la imparcialidad o de la ecuanimidad, estamos hablando de un tema súper crítico y súper delicado que tiene que ver con cómo los líderes definen, y les doy un ejemplo, una promoción. ¿Por qué una persona sí y la otra no? En culturas de confianza lo que ocurre es que esos temas están puestos arriba de la mesa y se hablan, aún cuando esas sean conversaciones difíciles. También tiene que ver con cómo colaboramos, en vez de guardarnos la información, cómo la compartimos, porque entendemos que el otro la va a necesitar para performar su propia tarea. Cuando una empresa, Great Place to Work, compite, compite en equipo desde adentro para ganar hacia afuera en el mercado, ¿sí? Entonces, ese espíritu de equipo hace a esa colaboración. Y el último elemento que tiene que ver con la confianza es la relación que yo tengo, la íntima relación que yo tengo con mi organización. Y tiene que ver con el orgullo, y tiene que ver con esa posibilidad que tengo yo de poder alinear mi propósito personal al propósito de la empresa. Para un ejemplo más concreto, a mí, personalmente, me mueve mucho la misión de Great Place to Work, del lugar en donde yo trabajo, transformar a las organizaciones en excelentes lugares de trabajo. Y para mí tiene que ver casi con una vocación de servicio desde el punto de vista de los mercados, ¿sí? Yo todos los días entiendo que trabajo para ayudar a las organizaciones a mejorar sus climas, para que la gente al final del día disfrute mucho de lo que hace y se quiera quedar en donde está. Entonces, la combinatoria de estas cinco grandes variables me van a dar ambientes de alta confianza o no, ¿sí? Tiene que ver, no sé si respondí, Juan, la pregunta, pero tiene que ver básicamente con esos temas. Gracias, Emi. Tenemos una pregunta más que dice, además del cuestionario, ¿miden también cuáles son las políticas y procedimientos que posee la empresa referente a gestión de talento? Ah, re buena pregunta. Miren, nosotros hoy queríamos charlar con ustedes acerca de la certificación. Cuando nosotros decimos que certificamos a una empresa como un Great Place to Work, lo único que le vamos a pedir es que los colaboradores contesten la encuesta, que es para todo el mundo la misma, y que luego seguramente el área de recursos humanos, en mi experiencia siempre es el área de recursos humanos que hace esto, conteste el Culture Brief, que es... ¿Hola? ¿Están ahí, chicos? Sí, estamos. Emi... Algo raro ocurrió, perdón. Pero acá estoy, acá los veo, no, perdón. Bueno, se me había ido la pantalla. Entonces, y lo segundo que les pedimos tiene que ver con, que en general lo que les decía, ¿no? Contesta el área de recursos humanos. Esto es un Culture Brief, que es un cuestionario muy cortito, en donde preguntamos variables duras, más bien como, por ejemplo, cantidad de colaboradores, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, industria, etcétera, etcétera, que nos sirve a nosotros para ubicar a la empresa en un segmento, para entenderla, para entender, digamos, qué características tiene esa empresa, más allá de lo que nos cuentan los colaboradores, que es la clave de todo. Ese Culture Brief no cuenta para el cálculo de los 65 puntos mínimo para certificar. Es simplemente para nosotros, Replace to Work, tener información de base de la empresa. Ahora bien, hay otra instancia de reconocimiento que tiene que ver con los rankings, y en esa otra instancia de reconocimiento que requiere de otro tipo de elegibilidad y demás, pedimos otro instrumento, usamos otro instrumento de recolección, un tercero, la encuesta, el Culture Brief, y lo que nosotros llamamos el Culture Audit. Y en el Culture Audit sí preguntamos, y en general es el área de recursos humanos quien contesta también, preguntamos acerca de ciertas políticas y procedimientos a través de nuestro modelo for all y demás. Pero si quieren podemos armar otra charla para eso. Gracias, Emi. Creo que tenemos una última pregunta para finalizar, que tiene que ver con, que nos preguntan, qué podemos compartir sobre aquellas empresas que no logran alcanzar los 65 puntos y no logran la certificación. Buenísimo. Tremenda pregunta. Sí, tremenda pregunta. A ver, ¿y por qué me parece importante? Primero, nosotros visibilizamos al 100 todo el tiempo a las empresas que certificamos, por lo que les contaba antes, porque nos interesa su marca empleadora, porque nos interesa mostrarla a las distintas audiencias, porque es una medida de retención y es una medida de atracción, una componente muy importante, buenísimo. Aquellas empresas que no tienen los 65 puntos, con esas empresas no solo no mostramos, no comentamos, no decimos hacia afuera, pero nos damos vuelta y hacemos sesiones de coaching acerca de los datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudarlas a transitar por ese camino de crecimiento del clima. Y esto es muy importante, porque no siempre y de una, todas las empresas que se miden sacan 65. Es cada vez más habitual. ¿Por qué? Porque las áreas de recursos humanos tienden a profesionalizarse cada vez más. Y entonces esto hace que las áreas de recursos humanos estén muy conscientes de la importancia que tiene la experiencia de los colaboradores. Y además empezamos a observar también camadas, generaciones de líderes nuevos que están muy alineados a mantener un liderazgo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan compatibilizar dentro de una misma persona el liderazgo estratégico, que es el que nos sirve para lograr las metas de negocio, la clave de todo, y el liderazgo de cercanía, que es el liderazgo que nos genera esos vínculos de confianza con los que hablábamos. Cuando un líder puede combinar ambos mundos, claramente está mejor preparado o preparada para ayudar a generar excelentes experiencias entre los colaboradores. Entonces, recapitulando, con las empresas que sacan menos de 65 puntos, nosotros no visibilizamos absolutamente nada. Pero sí charlamos con esas empresas. Y sí charlamos para ayudarlas a identificar dónde están esas oportunidades de mejora para destrabar la percepción de la gente. Piensen que lo que nosotros medimos son comportamientos. Entonces, el comportamiento es algo que está a un nivel como más superficial en los seres humanos, que lo que son las actitudes que van más por debajo y que están conformadas como por otras variables, digamos, ¿no? El comportamiento, yo puedo meter estímulos para alentar determinados comportamientos que quiero que continúen, o meter estímulos para desalentar determinados comportamientos. Entonces, por eso decimos, la confianza es un camino, es una construcción y la podemos manejar a través de estos resortes, de estas palancas de cambio. Gracias, Emi. Excelente tu respuesta. Creo que quedó contestada en su totalidad. No tenemos más preguntas. Creo que estamos llegando ya al final. Quiero agradecerles a todos por habernos acompañado y esperando desde nuestro lado poder acompañarlos en este camino hacia la certificación. No duden en contactarnos ante cualquier consulta, duda que tengan, aquí estaremos para ayudarlos. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Al final van a tener una breve encuesta, si se toman unos minutitos para nosotros va a ser sumamente útil. Y recordarles que este webinar ha sido grabado para que ustedes puedan compartir o volver a revisar. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias y que tengan lindo día. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.